Ay, 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 puro tapasura, sí, señor. Ay, al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol. Al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol. Los desengaños, los que mataron en mi ilusión. Ay, corazón que te das para nunca volver. No me digas adiós. No te despidas jamás. Si no quieres saber de la ausencia el dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Ay, corazón que te vas para nunca volver. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Gracias.